Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Te vaya a quedar sufriendo, sufriendo nomás por ti La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando, me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también Así amorcito querido no vuelven por nuestro bien La hora de tu partida se aproxima más y más Las horas están llegando, me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también Así amorcito querido ya vuelve por nuestro bien